En Guatemala el sismo de 7.7 grados de magnitud registrado la noche de este jueves ha dejado hasta ahora 25 viviendas con daño severo y unas 3.518 personas afectadas, 81 damnificados y 2 heridos. 1 minuto 33 segundos duró el sismo que remeció Guatemala y causó daños en Quetzaltenango, Huehuetenango, Chiché, San Marcos, Xuchitepeques y Totonicapán. También se activaron tres centros de operaciones de emergencia, uno en Huehuetenango, otro en San Marcos y el COE departamental de Quetzaltenango, donde todas las instituciones del sistema estaban haciendo las evaluaciones respectivas y la toma de decisión. El Ministerio de Educación declaró suspensión de clases en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango y Xuchitepeques mientras se termina la evaluación de daños. El ICC suspendió la consulta externa en que Quetzaltenango ya te presenta unos daños en la infraestructura del hospital. En El Salvador se activó la alerta de tsunami a consecuencia del sismo que aunque se registró en México, tuvo epicentro en Tapachula, Chiapas y se espera un aumento peligroso del oleaje en las costas salvadoreñas. Horas después se descartó el tsunami. En la zona norte de Honduras también hubo reportes de secuelas del sismo. Este sismo de una magnitud muy grande, de magnitud 8, produjo una ola o generó una serie de olas de tsunami, por lo cual se lanzó una alerta para todas las costas pacíficas de América debido a la peligrosidad de estas olas. En el caso de Honduras, las olas iban a tardar un aproximado de dos horas de llegar desde el epicentro del sismo, que en este caso fue la costa pacífica de Guatemala, hasta el Golfo de Fonseca, en Honduras. Autoridades hondureñas activaron la entrega de mochilas de resguardo que contienen artículos de supervivencia y medicinas para 72 horas en caso de un desastre natural. En Guatemala, El Salvador y Honduras no se reportaron víctimas por el sismo. La alerta de tsunamis también se activó en Nicaragua, Costa Rica y Panamá.